Impartido por la Federación Andaluza de Fútbol a través del Centro de Estudios, Desarrollo e Investigación del Fútbol Andaluz, CEDIFA, cuyo responsable en la zona es Fernando Gallego, continúan los cursos de entrenadores de fútbol nivel 1 que se desarrollan en las instalaciones del Estadio Nuevo Mirador y en los anexos de La Menacha. Esta actividad formativa se imparte los lunes y los jueves de 19 a 22 horas hasta mediados de junio y se enmarca dentro de la línea de colaboración establecida entre el Federativo y el Consorcio Algecireño y también el Algeciras Club de Fútbol que permite que las clases teóricas sean impartidas en el Estadio Municipal y las prácticas en las instalaciones de los campos anexos de La Menacha. 26 alumnos toman parte en este curso. La ciudad se ha convertido en un referente formativo para los técnicos de fútbol a nivel regional. A la vez que se imparte este curso de nivel 1 continúa en nuestra ciudad el curso de entrenadores nacionales que se desarrolla en el pabellón Ciudad Algeciras y que cuenta con 19 alumnos. Gracias. Gracias. Gracias.